¿Por qué me alejas de la gente? Te quiero enseñar mi tanguita Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro Escucho al Dead muy de cerca Yo también ¿Cómo estás, Sprint? Todo bien, ¿y vos? Bien, bien Oye, ¿tú y yo nos conocimos en OCTC? ¿Por qué escucho al Dead como si estuviera al lado de mí? Que a ella sí le dan patrocinios de ti No, Roberto, ¿qué opinas? Se sacan la polla